Y continuamos en ferviente oración. Y en estos, en este momento, continuamos con ese gran patriarca San José. Vamos a pedirle a ese Padre adoptivo de Jesús que extienda su manto sobre todos nosotros, sobre todos y cada uno de esos enfermos que claman la salud, que la extienda sobre toda nuestra patria Venezuela y sobre el mundo entero, que con su manto nos proteja y nos cobije. Vamos a venerarlo con este rosario a San José, que sea él en este miércoles devoción a San José, el que también nos cuide, nos proteja, como hizo con el niño Jesús. Lo protegió en sus brazos, lo cobijó, lo enseñó, lo educó para que fuera ese gran salvador nuestro. Por eso, debemos venerarlo y debemos también hacer oración por él y dedicarle nuestra devoción a ese gran patriarca San José, porque para él no hay nada imposible. Vamos a pedirle entonces a darle gracias por estar siempre allí cuidando de ese niño Jesús. Y también le pedimos que cuide de todos nosotros, que nos cubra y nos proteja con su manto sagrado. Vamos a iniciar entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en estos momentos a todos los enfermos. Vamos a colocar también, Señor, a todo el clero, a nuestro obispo, Mario Moronta. También colocamos a su auxiliar, Juan Alberto. Vamos a colocar también la salud de todos los sacerdotes, Señor, de todas las religiosas, para que San José extienda su manto sobre todos nosotros, sobre los que en estos momentos estamos venerándolo. Estamos haciendo este santo rosario, siguiéndolo y dándole las gracias por cuidar y proteger y querer tanto a ese niño Jesús, que fue nuestro gran Salvador. Y sobre todo por aceptar ese gran sí, ese fría de nuestra Reina del Cielo, nuestra Mamita María. Amén. Oración a San José. Oh, San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida pasajera a tu familia el pan de cada día proveer. Oh, San José, ahora en el cielo con Cristo, que es tendido en el madero, en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el que hacer de cada día el camino hacia Dios. Amén. Primer misterio. Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio pacientemente esperar. Esto es, danos la paz. Para ti, que nada es imposible. Danos la paz, danos la salud, San José. Padre, cúbrenos y protégenos como protegiste al niño, Jesús. Ahora iniciamos con un Padre nuestro y cinco Ave José y un Gloria. Prepárense allí entonces con el Ave José. Vamos a iniciar diciendo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Segundo misterio, por aceptar en castidad para María desposar. Danos la virtud para vivir en pureza y castidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres. y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. y bendito es Jesús, bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres. y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres. Y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, bendito es Jesús, el Hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Cuarto misterio. Por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danosos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Quinto misterio Por el día que tu Hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, dándonos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en todos nosotros la fe y que en ella busquemos la esperanza y la caridad. Amén. Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humanidad. Amén. Y hacemos oración por el Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del inmaculado corazón de María y del sagrado corazón de Jesús, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y finalizamos con la oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente, te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege o providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicios desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo, librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida. Así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos y los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!